La lesión de Samira es demasiado y tiene que renunciar a la isla. Ya están preparando su reemplazo. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Esta nominación lleva enemistades, reclamos entre participantes y peleas. No quieren estar en esa eliminación, se niegan y renuncian. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la Isla Desafío Extremo. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que se verá en el grandioso episodio del día viernes 16 de agosto. Que este viernes se viene con todo, ya que es día de juego por el territorio, la revancha. Veremos si las panteras mantienen playa alta o se las llegan a quitar. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Hay reclamos entre tiburones, entre águilas, ya que sienten que fue injusta esta nominación. Vemos aquí que lo de la nominación es algo de lo cual siempre ha habido polémica, ya que sienten que hay complot, sienten que se ponen en contra de un participante en específico. Aquí en este caso el de Cristina, ya que una vez más cayó en eliminación. Su equipo la volvió a mandar. Esto ya lo está viendo como un mensaje que no la quieren en la competencia, que la quieren fuera del reality y ella no lo siente para nada bien. En el avance se ve como Cristina reclama a sus propios compañeros por haberla mandado a la eliminación. Una eliminación impactante. También les recuerdo que cada vez existen mayores posibilidades de que ella sea la eliminada, ya que cuando un participante caen constantemente en eliminación, llega a suceder. Ahora, también de parte de las águilas mandaron a eliminación a dos de sus compañeras, siendo ellas tanto dos participantes que ya hemos visto anteriormente en problemas, siendo Angélica e Ailín. También Angélica en el capítulo del día de hoy tuvo problemas con sus compañeros. Muchos se hablan que ella será la próxima eliminada, no se sabe, pero es lo que dicen los rumores que andan rondando por internet. Aquí vemos a Angélica, Ailín y Cristina. Hasta el momento ellas son las tres nominadas, pero les recuerdo que todavía faltan por caer en eliminación otros tres, por lo que todo puede llegar a suceder. Hasta participantes que creemos imposibles que lleguen a la eliminación los pueden mandar por cuestión de estrategia, ya que los participantes están jugando de forma estratégica más que con el corazón de a quienes quieren, a quienes apoyan. Ahora, también vemos la situación difícil, ya que en el avance se ve como Cristina se pelea con Natalia. Empiezan a decirse cosas entre ellas sobre la nominación. Por otro lado está Samira, que no puede dar el 100% debido a su lesión, que se lastimó la pierna. No puede caminar bien en estos momentos, por lo que la están ayudando. También le mencionan que se puede llegar a sentir como que no está apoyando al equipo al estar lesionada. Estas palabras le pueden caer muy fuerte. Y terminemos viendo una Samira que se va de la competencia por su lesión. ¿Será posible que lleguemos a ver esta situación? ¿Ustedes qué es lo que opinan? Déjenlo en los comentarios. Lo que sí es que las lesiones sí se han llevado participantes de la competencia. Y puede seguir pasando en esta temporada, que esto es algo de lo cual se ha visto demasiado. En el episodio del viernes va a estar tranquilo en cuestión de nominaciones, ya que es hasta el lunes que se vuelve a jugar por la nominación y eliminación. Pero este viernes es por el territorio. El territorio es muy importante en el hecho de que ahí es donde van a dormir, donde van a descansar. Van a poder relajarse después de un pesado día de la competencia. Así que es muy importante. Buscarán ganárselo a cualquier costo. Los participantes que se encuentran nominados, los de las águilas, los de los tiburones, quieren ganar ese puesto. Ese puesto en un lugar cómodo que les puede dar una gran ventaja en la competencia. Ahora, les recuerdo que el domingo es de poder. Así que no se pierdan el domingo, que viene con una gran situación que puede ayudar mucho a un participante. La salvación. También la situación está tensa actualmente. Se habla mucho de unos refuerzos. Veremos si llega a suceder en los próximos días. Pero existen rumores de personas muy poderosas para favorecer a las águilas. Ya que pese a la llegada de Viviana y Michelle, no han tenido toda la suerte del mundo. De igual forma, ocupan más ayuda en la competencia. Y se habla de que les están llevando personas muy poderosas para favorecerlos. Por otro lado, también hemos visto que la tensión se encuentra al máximo entre los participantes de la isla. Cada vez hay más peleas, más reclamos. Sea quien sea que caiga nominado el día lunes, va a haber reclamos, va a haber enojos. O sea que nadie quiere correr el riesgo de eliminación. Al final, solamente uno va a ganar el premio de la competencia. Por eso están así como de que somos equipos, sí. Pero si no me conviene ayudarte, no lo hago. Ya que al estar en forma de equipo, pero a la vez su propio equipo es su competencia. Vemos aquí que la situación se pone tensa entre propios compañeros de reality. También de parte de las águilas que ya se están cansando de que siempre nominen a los mismos. Por lo que puede que se termine formando una alianza dentro del equipo de los que son siempre nominados para intentar nominar a los que los nominan. Esta tensión cada vez va aumentando hasta que termine explotando y causando problemas entre los participantes. Lo que sí es que existen muchas probabilidades de que veamos a Samira despidiéndose de la competencia. Se habla que hasta el momento todavía puede mantenerse dentro del reality. Pero ya que la revisen los doctores, que le hagan mayor estudio a profundidad, veremos si su lesión le impide continuar en la competencia o será algo que se recupere con cuestión de días. Ya que se vio bastante doloroso. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla. Desafío extremo. Dejan en los comentarios qué equipo crees que va a ganar playa alta. Y qué equipo crees que va a quedarse con la playa baja. Ya que es un premio bastante importante. Viendo cómo están peleando los equipos, existen muchas posibilidades de que las panteras se mantengan con playa alta. Y la situación cada vez sea más difícil con los que están nominados. Suscríbanse y activen la campanita. Dejen en los comentarios si creen que Samira será despedida a la competencia por su lesión o no. Y también escriban Team Águilas, Team Tiburones o Team Panteras dependiendo al equipo que apoyen. Adiós. 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 Adiós.